Continúa el Super Beat Chess de Rumania y en la ronda número 3 han tenido que volverse a enfrentar los super prodigios de la India Domarajo Gukesh y Ramesh Babu Pragnananda. En una partida que ha sido realmente increíble sobre todo en su fase final y es que bueno primero que nada se van a dar cuenta de lo difícil que es el estudio de los finales en el ajedrez y porque muchos grandes maestros recomiendan de hecho empezar el entrenamiento por esta fase. Además de que les va a dejar una lección magistral en un final realmente espectacular así que por supuesto les aconsejo primero que se queden hasta el final del video y sobre todo que pongan muchísima atención porque este final los puede ayudar como no tienen idea así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta tercera ronda el actual retador al título mundial el gran maestro Domarajo Gukesh iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras el prodigio indio Ramesh Babu Pragnananda respondía con caballo f6. Obviamente no me voy a detener demasiado en esta partida porque bueno están jugando de manera muy teórica y es que son dos jugadores que están increíblemente preparados en las aperturas. b3 por parte de Gukesh C por b3, dama por b3, c6 en roque, en roque, dama b2, caballo bd7 y torre fc1. ¿Qué sucedió básicamente en la apertura? Bueno las negras se comieron el peón de c4 tras lo cual tienen un peón de ventaja pero las blancas tienen suficiente compensación ya que fíjense que el peón de c6 está retrasado, de momento no puede avanzar porque sería capturado y no es tan fácil defenderlo ¿no? A cambio del peón las blancas tienen una fuerte iniciativa ya que el caballo en algún momento va a ir a e5, se va a abrir la diagonal y va a ser difícil mantener el control sobre los peones negros del flanco de dama. De hecho aquí Pragnananda decide jugar al fil b7, una jugada que parece muy normal para desarrollar el alfil y defender el peón de c6. Sin embargo algo mejor era dama b6 y tras torre a b1, torre b8 manteniendo de momento todo muy bien defendido. En cambio tras al fil b7, caballo e1 por parte de Gukesh que empieza a presionar el peón de c6 y Pragnananda decide jugar más activo y juega e5 y es que de nuevo dama b6 es una buena opción defendiendo y tras caballo d3, torre fb8. De momento las negras se quedan con el peón de más pero obviamente las blancas siguen teniendo una muy buena compensación. Ahora tras la jugada e5, Gukesh juega d por e5 abriendo la posición. Caballo d3 era interesante para continuar con la amenaza en otras e por d4 al fil por c6 y ahora la ventaja es que le queda o le sigue quedando un peón de más a las negras pero en este caso está aislado en la casilla d4 y muy bien bloqueado por el caballo en d3. En cambio tras d por e5, caballo por e5 por parte de Pragnananda, dama por e5 de Gukesh, dama por d2 recuperando la pieza, torre d1, dama h6, dama c7 y torre fb8. Una posición completamente igualada por el momento aunque bastante complicada. Las negras tienen un 3 contra 1 en el flanco de dama mientras que las blancas tienen un 4 contra 3 en el flanco de rey. Aquí Gukesh decide jugar caballo d3. Fíjense que de momento la captura en c6 pues sería un error por la jugada caballo g4 durísima. Se amenaza dama por con temas de mate y dama por al fil. Es decir, las blancas van a perder mucho material. Por eso simplemente Gukesh continúa evitando que el peón pueda avanzar fácilmente. Caballo d5 por parte de Pragnananda atacando la dama y Gukesh decide jugar dama e5. Una imprecisión. Aquí la jugada más correcta tampoco es muy lógica. Tras al fil por d5 se cede el al fil de las casillas blancas. Fíjense que si c por d5 viene caballo e5. Parece que las blancas están bien, pero entregar el al fil teniendo un fiancheto ciertamente es algo difícil. Por eso Gukesh decide jugar dama e5, torre 8 por parte de Pragnananda que se activa rápidamente, dama b2 y dama d6. Parece que las negras poco a poco van consolidando el peón de más. Las blancas deben tener mucho cuidado. Torre a c1 por parte de Domarajo Gukesh. Dama e7 de Pragnananda tocando en e2. Caballo c5 atacando primero el al fil. Al fil c8, e3 defendiendo el peón. b4 al fil por d5 y ahora c por d5. Pequeña imprecisión de las negras que debían jugar quizá b por a3. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras al fil por f7, para ganarse un peón antes de perder el al fil, vendría dama por. Y tras dama por a3, al fil h3 y lo que les dije, las negras ahora intentan aprovechar las casillas blancas. Cuidado con la jugada dama f3 porque se amenazaría mate, ¿no? Pero tras la jugada c por d5, a por b4 por parte de Gukesh, a por b4 de Pragnananda, dama por b4 y al fil e6. Fíjense que, bueno, Gukesh se las arregló para recuperar el peón y, bueno, ya no tener de ventaja material. Sin embargo, pues sí que se ha quedado con las casillas blancas bastante débiles, ¿no? Más allá de que las negras tengan el peón débil de d5, me parece que las casillas blancas son muy peligrosas. Dama d4 por parte de Gukesh. Torre e d8 de Pragnananda defendiendo el peón. Caballo d3, h6 evitando los temas en la octava. Caballo f4, al fil g4, torre d2 y al fil f3. Poco a poco Pragnananda se empieza a adueñar de las casillas blancas. De momento, el mejor defensor de las blancas es el caballo que evita los temas en g2. Torre dc2, dama d7, caballo d3, dama h3 amenazando mate en una y caballo e1. El caballo sigue siendo el mejor defensor de la posición. Además de defender el mate en g2, amenaza el al fil de f3. Este se retira a e4 atacando la torre. Torre d2, parece que las blancas aquí están medio amarradas. Dama h5 por parte de Pragnananda. Dama c5 de Gukesh. Torre d7, torre cd1, torre d7, f3 y ahora torre a5. En este momento es posible al fil por f3, ¿no? Tras la jugada caballo por dama por hitor y dama por d5, viene dama por e3, jaque y rey g2. Y bueno, estamos en una posición en donde las negras tienen un peón de más, pero el problema es que solo nos quedan piezas pesadas, por lo que estos finales son muy difíciles de ganar y casi siempre tienden a ser tablas. Sin embargo, es un peón de más que tienen las negras y pueden seguir forzando. En cambio, tras torre a5, dama d4 por parte de Gukesh, al fil por f3, igual las negras se ganan el peón. Caballo por f3, dama por f3, dama f4 y dama h5. Técnicamente aquí es algo mejor dama e4 para ver si las blancas cambian y se arregla la estructura, es decir, si el peón ya no queda débil. Pero en vez de eso, dama por f4 sí que sería un error por g por f4. Y bueno, de nuevo, las negras con peón de más, pero es muy difícil mantener el control del peón, ¿no? De hecho, ya se amenaza torre por peón. Por eso, Pragnananda decide jugar dama h5, e4 por parte de Gukesh, d por e4, torre d8 jaque, torre por d8, torre por d8, rey h7 y dama por e4. Gukesh recupera uno de los peones, pero todavía Pragnananda tiene dos peones de más. Sin embargo, esto continúa siendo igualdad plena, ¿no? Y es que, como le dije, son piezas pesadas, dama contra torre. Eso sí, las blancas son las que deben tener más cuidado. G6 por parte de Pragnananda, evitando el jaque, torre d2 de Gukesh que defiende la segunda fila, dama h3, cuidado con la jugada de jaque, dama e1 evitando de inmediato el jaque, dama c8, torre f2, dama c5, rey g2, dama c6 y rey g1. Fíjense que, bueno, ya comienza el apuro de tiempo, ¿no? Pragnananda tiene más de tres minutos, mientras que Gukesh está jugando ya con menos de un minuto. Y es bien sabido que Gukesh, pues no es un jugador tan talentoso, digamos, en partidas a ritmo rápido, a ritmo bliss, ¿no? Casi siempre tiende a colapsar en algunas posiciones cuando está apurado de tiempo. Dama b6 por parte de Pragnananda, rey f1 de Gukesh, dama a6 jaque, dama e2, dama b7. Y bueno, aquí con menos de 50 segundos, Gukesh colapsa y comete un error increíble. Y es que juega dama f3, dándole la oportunidad a su rival de meterse en un final de peones, confiando en que quizá, debido a la estructura, no van a poder ganar. Aquí la jugada correcta es rey g1 para intentar escapar a las redes de mate. Tras torre a1 viene torre f1, dama b6, rey g2. Y de momento continuamos en un final de piezas pesadas, esto es muy difícil de ganar. En cambio, tras dama f3, las negras deberían ganar esto matemáticamente. Y es que cambiar todas las piezas es un grave error. Dama por f3 por parte de Pragnananda, buena jugada. Torre por f3 y torre f5. Buena jugada, forzando a meterse en el final de peones. Y básicamente forzando a la jugada torre por f5. Y es que, si se juega rey g2, pues viene torre por torre, rey por. Y tras rey g7, el final de peones está perdido para la blancas. Pues porque tienen un peón de menos, ¿no? Este final es relativamente sencillo de ganar. En cambio, tras la jugada torre por f5, g por f5 y rey f2, Gukesh confía en que, como los dos peones están doblados, básicamente cuentan como uno. Sin embargo, esto no es así. Este final está totalmente ganado para las negras. Y aquí comienza la clase magistral de finales. Así que, muy, muy atentos. Rey g6 por parte de Ramesh Babu Pragnananda. Rey f3 de Domarajo Gukesh. Rey g5, h3. Y bueno, increíble. Pero ahora las negras son las que se equivocan en un final totalmente ganado. Y donde Pragnananda tiene más tiempo. Aquí no vamos a dar cuenta de por qué los finales son tan difíciles. Y es que Pragnananda juega rey f6. Error porque le da por completo la igualdad a las blancas. ¿Cuál es la jugada correcta para ganar aquí? H5. En tal caso, rey g6, donde se pierde un tiempo, pero se continúa ganando. Pero h5 es la mejor jugada. ¿Qué pasa? Bueno, ahora las blancas no tienen demasiadas opciones. Y es que aquí las blancas podrían jugar h4 hacke. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí, bueno, detrás h4, ¿cuál es la jugada correcta de las negras? De nuevo, un momento crítico de la posición. Lo correcto es rey g6. Mucho cuidado, porque si se llega a jugar rey f6, esto sería otra vez un error. ¿Por qué? Por la ley de oposición. Porque las blancas jugarían sencillamente rey f4. Y ahora, tras la retirada del rey negro, ya que le acaban de ganar la oposición, pues el rey blanco entra. No importa si el rey va a g6. Igual viene rey e5. Y, por ejemplo, tras f6, para no perder el peón, viene rey e6. E igual el peón de f se va a perder y la partida es tablas. Y en lugar de eso, si se juega rey e6, pues el rey entra por el otro lado, ¿no? Por g5. Y ahora hay que tener más cuidado, porque tras la captura del peón h, le queda el peón de h libre a las blancas. Ahora, ¿por qué rey g6 es ganadora? Porque básicamente las negras no le ceden la oposición a su rival. Aquí, las blancas deben jugar rey e3. ¿Qué pasa si rey f4? Bueno, viene rey f6. Y tras rey f3, rey e5. El rey entró y la partida se gana. ¿Por qué? Bueno, porque en caso, por ejemplo, de rey e3, pues viene f4, jaque. Y aquí está el truco, ¿no? G por f, rey f5. Y tras rey f3, f6. El tiempito de oro para ganar la partida. El rey tiene que abandonar la custodia de una de estas dos casillas. Si se sale a g3, el rey entra e4 y el peón cayó. Y, por supuesto, si va a e3, entonces el rey entra a g4 y cae cualquiera de los dos peones, ¿no? Impresionante. Pero, bueno, ¿qué pasa si en este momento, mucho antes aquí, en esta posición, se juega rey e3, ¿no? Perdón, acá. Acá, rey e3. Si rey e3, entonces viene rey g7. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Recuerden, no se puede jugar rey f6 porque el rey entraría f4, ¿no? Así que, tras rey g7, rey f3. Si el rey va f4, viene el rey f6. f6 para, bueno, darle la oportunidad al rey de meterse por estas casillas. Rey f4, rey g6, rey f3 y rey f7. Fíjense qué bonita maniobra, ¿no? La idea es que, de nuevo aquí, el rey tiene que ir a una casilla como e3. Si va f4, viene rey e6 defendiendo y ganando la casilla e5. Tras rey e3, ahora, cuidado. Otro momento crítico del final, ¿no? Por eso les digo, pongan mucha atención. ¿Qué jugarían aquí? ¿Rey e7 o rey e6? Cuidado, ¿no? Cuidado con la respuesta. Bien, la respuesta correcta es rey e7. ¿Por qué? Bueno, la jugada rey e6 sería un error grave porque viene rey f4. Y el problema es que el rey negro se tiene que mover y viene rey por f5. Tablas. En cambio, tras la jugada rey e7, hay que mover el rey, por ejemplo, a f3. Rey d6, el rey le da la vuelta. Cuidado, de nuevo, con rey e6, ¿no? Porque rey f4 es tablas. Pero tras rey d6, viene rey f4, rey e6, rey f3, rey e5 y rey e3. Bueno, parece que las blancas se han salvado aquí porque lograron ganar la oposición. Pero ahora sucede lo mismo que vimos hace un rato en otro final. Las negras juegan f4 jaque, sacrificando el peón con tal de ganar la oposición. G por f4 por parte de las blancas. Rey d5 de las negras. Otro momento crítico. ¿Qué pasa si rey f5, por qué no gana esta jugada? Porque viene rey f3. El rey tiene que retirarse y tras rey e4, la partida vuelve a ser tablas. Ahora, tras la jugada rey d5, podría venir rey d3 para lograr ganar la oposición, pero f5. Finalmente, las negras ganan el tiempo que necesitaban para quedar en una posición en donde acaban de ganar la oposición. Por supuesto, el rey tiene que retirarse, el rey negro entra y esta partida se gana fácilmente. Los dos peones blancos van a caer gracias a la ley de oposición. No se puede mantener la defensa por mucho tiempo. Tras la retirada viene rey f4 y se acaba la partida en pocas jugadas. Increíble, ¿no? Así era que se ganaba este final. Allí tienen esa clase. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que como se dieron cuenta en este momento, Pragnananda jugó rey f6. Error. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ganar este final si hay muchos tiempos? Porque Gukesh jugó rey f5, ganando la oposición. Aquí las negras decidieron jugar rey e6. Aunque Pragnananda todavía tenía un tiempo con la jugada h5, igual no funciona porque las blancas juegan h4 e igual el rey negro tiene que moverse a cualquier sitio y el rey blanco entra, ¿no? Recuerden que si se mueve a esta casilla, pues igual el rey entra a e5. Jaque, rey y se cae el peón de f5. En vez de eso, bueno, Pragnananda intentó marear con rey e6, pero g4. Yo creo que aquí Gukesh sí ya estaba muy claro en que este final era tabla, ¿no? Y que no iba a volver a cometer ese error. F por g4 por parte de Pragnananda, h por g4 de Gukesh. Y ahora, increíble, pero en este final en donde las negras tienen dos peones contra uno, no pueden ganar debido a que los peones están separados. Las blancas pueden mantener la igualdad. Rey f6 por parte de Pragnananda, rey f3 de Gukesh. Y ahora rey e5. De nada sirve la jugada rey g5 porque vendría rey g3. F6, rey f3. Y bueno, ahora no importa si, por ejemplo, se avanza uno de los dos peones, el final resultante es tablas. En caso de rey h4 para forzar, va a pasar algo igual a lo que sucedió en la partida, ¿no? Rey f4, oposición, rey h3 y rey f3. Sencillamente persiguiendo el rey hasta el infinito. Tras la jugada rey e5, que fue la que hizo Pragnananda, rey e3 por parte de Gukesh, rey d5, rey d3. Increíble, ¿no? El rey no puede escapar. Rey d6. Ahora, ¿qué pasa si f6? El rey simplemente regresa. Rey, rey y el rey no puede entrar porque ahora no tiene peones que defiendan esta casilla. Tras la jugada rey d6, rey d4 de Gukesh, que ya está claro en que esto es un final de ley de oposición. Rey e6, rey e4, rey f6, rey f4, rey g6, rey f3. Y ahora rey g7. Rey g5 no funciona por rey g3, una variante que ya vimos, ¿no? Si, por ejemplo, avanza el peón, viene rey f3 y cuando entra oposición. Tras la jugada rey g7, rey e4 por parte de Gukesh, rey f6 de Pragnananda, rey f4, rey g6, rey f3, rey g5, rey g3, f6, rey f3 y rey h4. Finalmente Pragnananda se resigna ya a entrar en esta posición. Rey f4 por parte de Gukesh, rey h3, rey f3, rey h2, rey f2, rey h3, rey f3. Y bueno, tras otra serie de movimientos se cambia el peón y obviamente no se puede defender el peón negro. Y la partida finalizó en tablas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Aquí se pueden dar cuenta por qué los finales son tan difíciles, ¿no? Increíble que, bueno, Pragnananda con más tiempo no pudiese ganar este final. Pero bueno, siguen siendo humanos, ¿no? Obviamente a veces están estos lapsos en donde quizá Pragnananda pensó que estaba totalmente ganado de cualquier forma por tener un peón de más. Y terminó despreciando una oportunidad de oro, ¿no? Aquí podía derrotar a Gukesh y colocarse muy bien en el torneo. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? En esta ocasión no les traigo la tabla de posiciones porque ya vamos en la ronda 4. Esta fue la partida 3. Así que atentos al próximo video porque allí sí les traeré la tabla de posiciones. Ayer se las quedé viendo. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció esta clase de finales? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándome un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.